propuestos por la representante del Ministerio Público y así mismo ofrece los siguientes medios de prueba que es de esta representación. Tal y como consta en el escrito de memoria que acompañamos, esta representación se adhiere a todos los peritajes, por tanto peritos y peritas y documentos que han presentado el Ministerio Público. En su defecto, señor juez, para el efecto, esta representación ofrece como consultores técnicos a la maestra Alba Lili Muñoz López, licenciada en Sociología, quien interrogará a la perita Mitalaura Cerrato según el peritaje antropológico de la violencia sexual en el caso Cepul Sarco en el marco del conflicto armado interno o alquitejo y formulará sus conclusiones al respecto. Asimismo, ofrecemos como consultor técnico al señor Arturo Choc, lingüista, quien interrogará a la perita Mayra Miguel Gargis Torres en cuanto al peritaje antropológico-lingüístico y formulará sus conclusiones al respecto. Como número tres, a la consultora Laura Hurtado, antropóloga, quien interrogará al perito Juan Carlos Peláez Diálogos en cuanto al peritaje histórico-registral y formulará sus conclusiones al respecto tendría ayuda en el debate para el cual se han citado. En cuanto a la prueba de testigos, esta representación se adhiere a cada uno y uno de los señores y señoras manifestadas por el Ministerio Público Así mismo ofrece a los clientes Al señor Domingo Cook Gracias.